atención diosdado cabello no aguantó más el segundón del tirano nicolás maduro en la dictadura que tiene hundida en la miseria a venezuela se cansó de la lucha en contra de la oposición liderada por maría corina machado y mandó un ataque definitivo diosdado cabello se rindió no aguantó más y lanzó el que sería uno de sus últimos o quizás el último golpe pero antes de seguir con esta información te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales deja un like y escriba un comentario en este vídeo compártelo si quieres que el tirano nicolás maduro salga de venezuela comenzamos si decimos que diosdado cabello se rindió es porque este tipejo ya no aguanta más el segundón del tirano ha hecho de todo para acabar con maría corina machado la gran lideresa y el mundo gonzález presidente electo de venezuela pero no ha podido de ahí que ahora decidió mandar un ataque traído de los cabellos prohibir que cualquier persona de oposición se postule a elecciones el ministro del interior justicia y paz de venezuela diosdado cabello aseguró que le solicitará el gobierno del tirano maduro como dirigente del partido socialista unido de venezuela el pcv que se incorpore en la reforma electoral con la que intenta avanzar el ejecutivo que la oposición no pueda presentarse en futuras elecciones que se revise todo planteó cabello los comentarios de diosdado fueron realizados durante la emisión del programa oficialista con el mazo dando allí el funcionario chavista hizo una comparación con lo que ocurriría en cualquier deporte si los jugadores no obedecieran las decisiones del árbitro que me harían que no pueda participar dijo cabello así va a quedar cuando hay elecciones aquí en venezuela porque si usted va a una elección digo yo aquí inocentemente estoy como como moderador de este programa que me ponen esta gente que está aquí digo yo inocentemente si si yo estoy en una liga de béisbol y yo llego al juego de béisbol y desde que comienza el juego comienzo en el primer juego a protestar a los a los a los a los payas al árbitro los empujos los insultos me botan del juego vengo al otro juego lo mismo venga que es lo que hacen en esas condiciones no puede participar más en juegos de béisbol de esa liga entonces si usted tiene un historial de cantar fraude no presenta pruebas nunca usted tiene un historial de no reconocer los resultados electorales que emite el árbitro si no lo favorece no hasta cuando lo favorece porque ellos quieren acabar al adversario quieren acabar no lo que dice que hay que acabar con la plaga chavista entonces bueno seguramente en las próximas elecciones en esa en esas reformas de la ley debe haber algo de eso digo yo pero por favor de qué habla dios dado si aquí los únicos que cambian las reglas de juego a su antojo son los cabecillas del régimen acaso no fue eso lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales de venezuela amañaron todas las reglas y aún así el mundo gonzález con el impulso de maría corina se llevó casi el 70 por ciento de la votación presidencial entonces qué tienes para decir dios dado digo yo aquí hablar como como dirigente del partido socialista unido venezuela el partido socialista unido venezuela va a pedir en la modificación que se revise todo lo que el tema de la participación quién puede participar y quién no puede participar si usted ha pedido invasión contra su país usted puede ser candidato por dios y cómo en otras partes del mundo está preso estaría preso en otras partes del mundo entonces ellos llegan y hacen cartas están haciendo una carta mandándose la jorge para reunirse para la transición mansito mansito dulcito el mamón ese jorge jorge rodríguez adelantó que todas las leyes electorales del país sean reformadas con miras a las declaraciones de dios malo cabello perdón de dios dado cabello se convirtió en el último tiempo en una de las personas con mayor poder en la cabeza de la dictadura de nicolás maduro llegan al mismo tiempo en que el presidente del parlamento de venezuela jorge rodríguez adelantó que todas las leyes electorales del país sean reformadas con miras a prohibir la participación en futuras elecciones de fascistas término empleado usualmente por el oficialismo para referirse a sus adversarios rodríguez dijo anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la asamblea nacional y continuó en la revisión entrará un paquete de leyes como la ley orgánica de partidos políticos y manifestaciones públicas la ley orgánica de procesos electorales y la ley del poder electoral si usted no reconoce al árbitro electoral para que va a participar en unas elecciones no participe como es que el consejo nacional electoral que el poder electoral convoca a un determinado candidato o candidata a lo que fuere y se da el tupé de no parte de no 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 voy no me siento algo indispuesto no puede ser candidato ni esa vez ni la siguiente ni otras más que todas esas leyes tengan el fin último de cuidar proteger la política sí pero principalmente cuidar y proteger a la población venezolana y a nuestro territorio no puede haber un político que pide invasiones no afirmó rodríguez de vuelta con dios dado cabello este delincuente de entera confianza madurista se atrevió a insinuar que seguirán haciendo lo que sea necesario en el régimen para mantener el control porque simplemente les importa poco lo que pueda decir cualquier organismo internacional sobre la crisis venezolana viene ahora lo que queda del centro cárter lo que queda del centro cárter viviendo de 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 lo que hizo ese señor a mostrar unas actas allá en en la oea la oea que se vaya a lavar ese chaleco yo no nos importa lo que diga la oea no nos importa lo que diga esta señora del centro cárter aquí en venezuela el pueblo decidió el pueblo decidió y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente nicolás maduro moro pero vean cómo agarran ellos y cárter ahí luchando 100 años y esta señora burlándose presentando un informe que ya estaba hecho antes de venir a venezuela antes de venir a venezuela porque eran parte son parte del plan son parte del plan por eso a uno uno bueno está bien lo engañaron pues tomó unos niños inocentes una vez dos no cabello cuestionó luego que eeuu no permite observadores qué tal podría existir algún punto de comparación porque eeuu no acepta observadores en sus elecciones porque nadie puede ir a eeuu a supervisar las elecciones de los eeuu y como que eeuu y como que eeuu entonces quiere imponerle observación a los demás países no vale ahí es donde mi comandante chávez ya váyanse al carajo váyanse al carajo pataletas de ahogado no es más eso es lo que está haciendo dios dado cabello así que ánimo pueblo venezolano el triunfo ya se consiguió el 28 de julio pasado ahora es cuestión de cobrar un poco de paciencia para que en enero próximo podamos ver al mundo gonzález urrutia posesionarse como presidente ánimo pueblo venezolano la paz está cerca la venezuela libre llegará pronto el ámbito puntocom